Estamos con Pilar y Belén, que ellas son del Rotary Club. Ustedes me van a explicar más porque sé que ustedes pertenecen a un sector del Rotary, pero que tiene otro nombre. Y bueno, de una actividad muy linda, muy interesante, que proponen para todos en el festejo del Día del Niño, que es el domingo. Ustedes me contarán qué van a realizar y a partir de qué hora. Bueno, tenemos preparado un programa para toda la familia, pero específicamente para los niños y las niñas de Salto, que vamos a hacer juegos organizados todos por nosotros. Y la idea es que nos manden por WhatsApp las respuestas y eso, y nosotros les vamos a llevar premios a las casas. Bueno, me imagino que son un grupo de jóvenes que van a realizar diferentes actividades. Ustedes van a decir a través de qué medios la gente, los niños y las niñas, van a poder ser parte de esta linda actividad que prepararon ustedes. Sí, bueno, lo van a poder ver mediante Facebook. Lo vamos a hacer en un vivo y también va a estar transmitido por el canal. Así que nada. Como vos decías, somos un grupo de jóvenes. Nuestro grupo se llama Rotaract. Es un programa para chicos de 18 a 30 años. Así que nada, el que esté interesado también se puede comunicar con nosotras para integrarse. ¿Y qué prepararon para ese día? ¿Se puede saber algo o es todo mucha sorpresa? La idea es que sea sorpresa, pero van a ser más que nada adivinanzas, acertijos, para que nos puedan responder niños. Así que esperamos audios, llamadas. Siempre que nos hable un niño, no vale que el padre nos responda. Y eso. Después, juegos, adivinanzas y música. Bueno, un momento para divertirse. Sí, vamos a disponer también de números telefónicos para que se puedan comunicar con nosotras. Y bueno, esos audios, esos mensajes van a pasar en vivo, así que también van a ser parte. Bueno, chicas, excelente. Entonces, ¿a partir de qué hora toda la familia tiene que estar prendida del Facebook o del canal para que puedan ser parte de este evento? Cinco y media. Los esperamos a todos y espero que podamos pasar un día lindo. Gracias. Gracias. Gracias.